No apartéis la vista del camino ni un instante, ¿está claro? Que no pase nadie. ¡Leandro! ¡Allí! Vaya, vaya. Mira que ha salido de su agujero para morir. Está casi muerto. ¡Rematadlo! Traedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ese acapucho! Con lo fácil que era esto... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué capa más extraña! ¿De dónde crees que es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Bueno! ¡Un buen lugar! ¡Adiós, perro! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!